De inmediato nos trasladamos al Palacio Miraflores con María Jiménez. Continúa en desarrollo la agenda de actividades del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Recibe en este momento en el despacho 1 del Palacio de Gobierno al Honorable Señor Sao Bentán. Él es director general para América Latina por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. De esta manera, en compañía con el Canciller de la República, Jorge Arriaza, le dan la bienvenida al Honorable Señor Sao Bentán. Recordemos que el gigante asiático es un aliado estratégico para la República Bolivariana de Venezuela en materia económica y comercial. Recordemos que han sido más de 600 proyectos de cooperación conjunta que mantiene la República Bolivariana de Venezuela con la República Popular China en distintas áreas. Y tan solo en 2018, ambas naciones lograron suscribir 24 acuerdos en materia petrolífera y minera. Y hace tampoco menos de 72 horas que arribaron a nuestro país más de 71 toneladas de insumos médicos como parte de la ayuda técnica entre la República Bolivariana de Venezuela y el gigante asiático. Dos naciones que apuestan igualmente por la no injerencia por el mundo multicéntrico y pluripolar y el respeto de la soberanía de los pueblos del mundo. Con estas imágenes, desde el despacho 1 del Palacio de Gobierno, despedimos esta transmisión. Allí tenían parte de las imágenes del encuentro que sostiene a esta hora el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores. Con esta información que compartía con nosotros nuestra compañera María Jiménez, volvemos el pase a dossier. Adelante.